Yo no tengo nada aquí arriba, taca, taca del Grupo La Delicia, taca, taca del Grupo La Delicia de Honduras Ay, 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 la Wendy, la Heidi lucha, la Heidi lucha, Sugar se detiene porque estaba a punto de caer La Heidi, la Heidi dice que no aguanta la mano, eh, la tiene, Blanca, no le está llegando el oxígeno, la sangre Un bailecito Nada, ya, ya vas a caer de todos modos Y sale la Heidi y pasa la Wendy No te estaba circulando la sangre, creo yo, va, la sangre no te estaba circulando ya Está muy helada Helada, helada, está esta bicha No, pero solo las manos Ok, y esta bicha logra otra ronda más Ok, reunión por favor Reunión de bichas Reunión de bichas, reunión de bichas Reunión y hoy sí quedan tres duras Ya está tomada la edición Ok, la edición la va a decir la Norma Ay no, no sé, pero a mí esto no funciona para nada X, 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 Neña T меня A, eh parse, león, Bichas Quiero, lo siento mucho, bestia Son buenos Gracias La grasa como que no les ayuda mucho Un grante y chulas Ay, Armando No te vas a poner los peones. No te vas a poner los peones. Yo ya me hagan eso. Además no mucho. El pipián sale. El pipián. El pipián. Oye. Música DJ. Esto está bueno. Vamos para el final. La Wendy quería llegar hasta el final. Vamos a ver si la norma deja. Ya sabía yo que. Jajajaja. 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 Pero la Wendy dice que ahora conmigo no va a poder. Y lucha. Y lucha. Y logra apretarla. Y no se quiere dejar. Y aquella quiere escalar. Pero la Wendy dice no. Aquí conmigo no va a poder. Ahora esta es mía. Pero la norma. Y lucha. Sigue luchando. Tiene la ventaja la Wendy porque esta atrás. Y lucha. Y en paterna no aguanta. Y. Mete la mano donde sea. La apriesta ahí. Pues la esta dura la Wendy. Esta dura la Wendy. Hoy si 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 esta dura. La. La. Y no la esta dejando que se suba. Esta luchando la Wendy. Esta luchando contra todo. La norma sigue escalando. Y. Casi se le logra pasar. Y. Uy. Pum chica. Y la Wendy logra. Subir una. Pum chica. La vampira. La natura. Si ahorita si. Ahorita esta encendida esta dicha. Ahorita esta para sacar a cualquiera la Wendy. Para esta luchando así con la. Yo creo que hiciste más la elección normal. Hoy si hizo más la elección. Armando. Como le decido a Armando. Armando. Como le decido. Compadre brother. Como es. Cabrón. Es que si ha ido duro. Si ahora si. Hace lo mismo que hace ella Mirá a ver Wendy Wendy Usa los talones aquí Y te subí así como hace ella Como escalera Como escalera Como escalera Aquí así Pone la mano así Le dio el pie Y ahí te subí así como hace ella Así le hiciera yo De pie De pie aquí No puede estar mucho tiempo Esta regarra cabrón Como lo que yo hace Esta regarra Hasta se va a dar lujo Ayúdanle a quitar el calcetín Para que se ponga emocionante esto Y le quitan el calcetín Como tiene Graham Liza Que el fácil Vaya ahora sí Vaya Dale rápido Agarrate bien Y dale para arriba Vamos a ver si salta Y salta una Y le logra De nuevo Pasarle a la norma No la deja Que se suba Le mete las patas Huepuchica Animate hija Emocionate Emocionate Y vos también Emocionate Si esto está tocado Mirá Venga Dale Wendy Huepuchica La norma No se quiere dejar Y el que está sufriendo Ahorita es paterna Está socado Y cambian de posiciones Y la norma Va para atrás La otra Se queda adelante Pero la Wendy No se quiere dejar Quiere luchar Eso cabrón Eso cabrón Dale bicha Dale gaire Dale gaire Dale gaire La final La final Huepuchica Fue la bicha Mi respeto Ahora si Mirá Huepuchica Pero no aguanta Mucho La Fátima También Ya no aguantaba Ya no aguanta Le podes Le podes Dar tu Tu puesto A la Wendy A la Wendy Vaya Wendy Se llega A la final Vaya Tomen agua Tomen agua Descanso Mientras deciden Si sale paterna O sale Papi chugar Recuerden que El hombre Que ustedes elijan Ya tiene su premio Automáticamente Los dos han guerreado Este luchó de dos Que también ha luchado De dos Así que La adición Agua para la bicha Agua para la bicha Agua para la bicha Agua Aunque sea Sola Zampala La bicha A ver Pobrecito paterno Yo siento que La ha guerreado Ahorita De chulada Se merece No También chugar Chugar También Sí Para el susto Para el susto Para el susto Para el susto Ah ya te volvió el color Veo La pata para el tapio La pata para el tapio El Fariman Para el susto Para el susto Para el susto Para el susto Póngala Póngala O sea que si hubiera llegado La final Vieras que a boteza Hubiera Hubiera caído Para el susto Para el otro lado Asusto Asusto Para la rima Para la rima Para la rima Para la rima Un masajito Para la negra Necesito masaje Masajito ahí Para la bicha Veo Apúrase Póngala Lipe Bien Nosotros decidimos Vaya Dale Es una decisión dura Es una decisión dura Y la noticia La va a dar Nada más Y nada menos Que la negra Andaba meando Porque quiere estar listo Para la final Hoy si le hicieron sudar Norma Hoy si le tocó Cabrón Pero ahora si cabrón Antes de que cualquier cosa Pase Norma Yo le voy a preguntar A usted Se de su puesto O quiere llegar A la final Porque Cuando se bajó Yo vi que se bajó Medio mareada No porque tal vez No fue tanto Pero es el cansancio Ya Es el cansancio Es como que Sentía Como favorito Sentía Ajá Sea lo que sea Pero le voy a ceder Mi impuesto A una guerrera Vaya ¿Quién? Pero va a ser La nueva elección Porque yo había decidido Entonces que elija Ah Que elija La que venga a entrar ¿Quién va a ser A esa guerrera? Se le calienta El regador Yo voy a dejar A una buena amiga mía A A A A A A A A O Espere Mejor Déjenme La madura Piense Piense No No es la Camila Nadie Yo conozco Los pensamientos Nada más Y nada menos Que la mejor amiga De la norma La Cataleya Una guerrera Confía en vos Confía en vos Ahora Guerreaste Decís que el gimnasio Te está funcionando Y que sentís más fuerza Tienes que guerrearla Hija Vaya Anda decidí Con la Con la Con la Con la Con la Wendy A quien van a sacar Entre sugar Y Paterna Yo ni Ya sentía Las manos Bien heladas Y como que Me estaban Hormiguando Igual A ellas Y le pasó Heladas Y le estaban Temblando Y hormiguando Así tenía Ya los dedos Y eso Que a mí Le ha tenido fácil Porque no se subió Nadie Nadie En doble Vaya Y la noticia La va a dar La cataleya La cataleya La cataleya La cataleya La cataleya La veo con miedo Esta descansada cataleya Todavía puedes cambiar la decisión Porque no la has dicho Vos la puedes cambiar Vos la puedes cambiar Si vos querés Acordate que al que saquen ahorita Al que saquen ahorita Se queda sin premio Y el que automáticamente elijan Va a guiaco El premio de hombre El premio El premio El voy a ir Para la misma casa Dígame Piense La paterna Dios mío Yo soy más afectado Todo eso Había aportado El amor Yo quiero una pregunta ¿A quién iban a sacar antes? 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 ¿A quién iban a sacar a paterna? Y con ella También a paterna Ok Y le tocó siempre Entonces DJ No necesitan agua Nada Ahorita ya Están listas Ok Vaya DJ